¡Digando! ¿Pedió un buen aire? ¿Estoy ya pedimos? Bueno, yo creo que es como por cuatro. Sí, ya pedimos. Nosotros pedimos para que entre el orden. No, no, no. Yo pedí minutos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,! ¡Premote! ¡Premote! ¡Aprecha! ¡Aprecha ahí! ¡Bien! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bien! 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 ¡No chau! ¡Ooooooh! ¡Nierda! ¡No chau! ¡No chau! ¡Felde! ¡Defen! ¡Defen! ¡No chau! ¡Arremesa! ¡Arremesa! ¡Volta! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Rebow! 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 ¡Armador! ¡No chau! ¡No chau! ¡No chau! ¡No chau! ¡Baab! 1, 2, 3 Boa, 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 boa Nice, nice, nice Arruita, arruita, arruita Dibonde, dibonde, dibonde Bien, bien, bien Bap, bap, bap Boa, 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 boa Arruita, go, boa Bien, bien, bien El corte, el corte El corte ¿Qué pasó? Arruita, arruita Easy, ese Easy, old Easy, easy Easy, easy, easy Coho, coho, cohoho Cambio Now, move, come ¡Bien, bien, bien! ¡Va, va, va! ¡Pide, pide, pide! ¡Ame, pide! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Arremesa, arremesa! ¡Arremesa! ¡Falta! ¡Va, rebote! ¡Bien, bien, bien! ¡Volta, volta! ¡De ella, de ella! ¡Volta! ¡Bien, bien, bien! ¡Volta, volta! ¡Volta aquí! ¡Volta! ¡Volta!